Hola, soy Fernando González Molina, directora de Legado de los Huesos. Y yo soy Marta Artura, que interpretó a Maya Salazar. Y mandamos un saludo a Sci-Fi World. ¿Cuándo fue que visualizaste la película en vez de la novela que acabaste? Según las leía. Yo estaba viajando a Colombia para preparar el rodaje de palmenas en la nieve allí. Y yo soy navarro, entonces estaba en el aeropuerto y entonces encontré una novela que era de una inspectora. de la policía foral de Navarra, que investigaba unos crímenes allí. Y era una trilogía porque ya estaban publicadas las dos primeras, creo que faltaba la tercera. Y las compré, porque el vuelo era muy largo. Dije, mira, un policía con una película de género que sucede en Navarra y con una protagonista femenina. Son como ya, de saque, cosas que me apetecen. Entonces las compré y enseguida que empecé a leer las novelas, ya a sumergirme la historia de Dolores, veía todo el rato imágenes. En realidad las novelas están contadas como si fueran películas. Ya me lo contó ella. Y me dice, no, yo me lo imagino como si fuera una película y luego lo escribo. Dije, ya se nota, se nota que lo haces así. Y enseguida, claro, leí la novela. La primera novela me interesó, pero fue cuando leí la segunda, la tercera, cuando me interesó más y más, porque me di cuenta que era eso, que lo que parecía como un policiaco quizás más convencional se iba convirtiendo en una saga, ¿no? En la historia de una policía, pero también de su familia y casi de un valle entero y casi del mundo, ¿no? Era como que iba creciendo y creciendo y me iba atrapando, ¿no? Entonces de repente llamé a los productores con los que estaba haciendo palmeras en la nieve y les dije, joder, hay una novela que me gustaría llevar al cine. Bueno, no es una, son tres. Me gustaría hacer tres películas. Y entonces me dijeron, pues el productor alemán de la película, Peter Nadermann, nos ha llamado y quiere producirlas en España, hechas en castellano, porque originalmente quizás se iban a hacer en inglés. Y quiere hacerlas con nosotros. Dije, pues yo me postulo para hacerlas. Igual no es un género en el que yo me haya desarrollado, pero me gustaría contar esas historias, ¿no? Y fue así. En el caso de tuyo, Marta, ¿cómo fue que te involucraste en este universo? Pues mira, mi historia es muy curiosa porque toda mi familia eran grandes fans de esta trilogía y mi madre me llamó un día y me dice, tienes que leerte esta novela porque el personaje, tienes que hacer esta película, mi hijo. Como si yo pudiera elegir ese, ¿no? Y entonces, pero bueno, me pasó un poco como a Fernando. Y dije, bueno, y me puse a investigar y descubrí que tenía los derechos... Peter, un alemán. Peter, el alemán que tiene también, tenía los derechos de Milenium. Y entonces dije, bueno, seguro que hacen una superproducción americana y no. Entonces dije, mira, olvídate porque seguro que hacen una superproducción americana. Y creo que en ese momento Fernando es cuando se lo estaba leyendo y al final se decía hacer aquí, en el sitio original. Y para mí, bueno, pues de repente es encontrarme con, pues como actriz, con un regalo, ¿no? Una trilogía donde la historia está contada a través de los ojos de Amaya Salazar y es una historia que, como decía Fernando, no va mucho más allá del thriller. Es una historia que cuenta el conflicto eterno entre el bien y el mal, que cuenta la historia de una familia. Y bueno, pues como decíamos, la primera sería la punta de un iceberg, la segunda un iceberg enorme y la tercera una aún más grande, ¿no? Entonces era muy, muy, muy interesante para una actriz este personaje y esta historia. Y la alegría que se vea mi madre y mi familia. Sí, sí, es que es curioso, ¿no? Que de repente ella creía que iba a hacer este personaje y lo haya acabado haciendo. Es curioso porque Eva y Yolanda, Eva y Leira y Yolanda se ganaron las directoras de casting de la peli que hacen casi todo lo que se hace en España interesante. Era muy fuerte porque cuando yo les dije, les enseñé el guión, ellas me dijeron, Marta Tura. Y yo dije, ah, ah, pues qué curioso, no sé qué. Y me dijeron, es que tiene lo que tiene que tener el personaje, Fer, no sé qué. Los directores somos muy, muy inseguros. Y claro, vi a Marta e hicimos juntos una prueba maravillosa, pero es como de, ya, pero no puedo coger para tres películas la primera actriz que veo. Y vimos 100 más para volver a Marta, para volver a Marta en realidad, porque, como decían ellas, tiene exactamente lo que tiene que tener el personaje. Aparte que, después de conocerla, tiene una cosa también muy importantísima. Aparte de tener la esencia, esa mezcla de fragilidad, de dureza, esa emoción desbordante, pero a la vez esa fuerza, tiene una cosa fundamental que es una actriz descomunal. Y para hacer tres películas de este nivel hay que ser muy, muy, muy buena actriz, porque si no nos habríamos caído por el precipicio. Nada. De la primera película, sí. Una secuencia de la primera película, sí, sí, sí. Sí, era, sí, hicimos, mira, en la primera, hicimos la secuencia cuando se encuentra con su hermana, con Flora, dos secuencias que hay de lo mismo, y luego hicimos esas dos secuencias, cuando llega con el pastelito, y entonces esa es la secuencia que hicimos. Bueno, fue un rodaje bastante recogido, a nivel, ten en cuenta que estamos hablando de 19 semanas de rodaje, rodando en nivel emocional 50 todo el tiempo, y 100 en la mitad del tiempo, con lo cual estábamos como muy concentrados el uno con el otro. A ver, yo nunca había vivido una experiencia con un actor, nunca, y no sé si la volveré a vivir, porque claro, estamos hablando de una protagonista absoluta, que la película está contada desde su mirada, que el gesto de los personajes siempre interactúan con ella, y que viajamos todo el tiempo con ella, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, claro, el trabajo con Marta era que había un momento en el que ya nos mirábamos y ya sabía lo que le quería decir. También cuando estábamos en conflicto, sabíamos muy bien dónde estábamos colocados cada uno en el conflicto, ¿sabes? Porque hemos tenido conflictos, o sea, es muy duro rodar tanto y dejándote la vida y siendo honestos, y ella es muy honesta y ella cuando no lo ve, no lo ve, y no lo ve y te lo dice, y eso ha hecho que la película sea mejor. Y entonces, claro, básicamente lo que has visto por detrás es dos personas peleando contra el mundo, contra el guión, a veces contra el equipo y a veces entre ellos para conseguir hacer una película, que me parece que al final los dos queríamos hacer la mejor historia. Entonces, eso estaba por encima de todo lo demás, incluso por encima de nosotros mismos, y nos ha llevado a sitios muy bestias. El 95% de sitios maravillosos, porque claro, es que dar una indicación como tan pequeña que nadie se daba cuenta, pero que la vieras interpretada, claro, ella tenía como a malla metida dentro, entonces como experiencia de director es muy, muy, muy intenso. Yo nunca había vivido nada así, y he trabajado después y no he vuelto a vivir nada así, y me costará mucho, porque claro, es como escribir, es como si eres escritor y tienes como, y entonces es como que vas escribiendo y ella lo va escribiendo exactamente como tú te lo imaginas. Entonces, claro, eso es una cosa como que disfrutas mucho. Las 19 semanas fueron las dos películas, por eso te digo que claro, la experiencia ha sido rodar dos películas a la vez, eso ha sido realmente, claro, claro, estamos hablando de agosto a enero, todos los días, 12 horas, 12 horas de rodaje, más la una que te maquillan y te preparan y yo estoy colentándole los cascos, más la de detrás que estoy persiguiéndola para no sé qué, más la hora extra que hacíamos para poder hacerlo mejor y para poder ir más allá todo el gato. Hemos estado al límite todo el tiempo. Sí, ha sido una experiencia muy mágica, porque creo que pocas veces, por lo menos en España, nunca se han rodado dos películas a la vez, y claro, hemos hecho un trabajo conjunto muy interesante y muy poderoso, ¿no? De estar, la historia se contaba a través de los ojos de Amaya y teníamos que poner toda la carne de Asador en eso y Fernando ha sido un director extraordinario, primero porque teníamos muy claro los dos que teníamos que hacer un proceso de preparación muy grande, porque luego el proyecto era tan gordo y abarcaba tanto que teníamos que tener muy, muy claro dónde está el personaje, en qué momento, en qué lugar emocional, no repetir la emoción, sino darle distintos colores, y ahí nos hemos ayudado mucho, nos hemos apoyado mucho, y luego Fernando, que es un director extraordinario, porque de repente había escenas donde tenías igual, es decir, jo, es que igual dudaba, ¿no? De aquí un poco más, un poco menos, y de repente llegaba Fernando y me daba una imagen que me colocaba en el lugar. O sea, yo me acuerdo un día que estábamos rodando con Ben la escena del coche, y me vino y me dijo, aquí ahora Maya está andando, ¿sabes cuando andas por hielo y de repente oyes que el hielo se rescrebaja? Y me dijo eso, y de repente, ya tenía Maya ya tan dentro de los dos, la conocemos tan bien, de repente te da unas imágenes o unas indicaciones que te ayudan a precisar tu trabajo, y ha sido fantástico. La verdad, antes me preguntaban, que luego también ha sido un proceso un poco distinto, en el sentido de que yo otra vez cuando dirijo, dirijo, ¿sabes? Y entonces tengo un actor y quiero que haga lo que yo digo. En este caso el trabajo era un poco distinto, es decir, no le puedes pedir a alguien esa entrega absoluta y pretender que se comporte como si fuera una marioneta. Quiero decir, entonces hemos construido las películas juntos, porque al final la película es el personaje, la mirada es la del personaje, entonces al final ella tenía muchas cosas que decir sobre el personaje y sobre la película, yo tenía muchas cosas que decir sobre el personaje y sobre la película, y entonces íbamos manejándola juntos. Evidentemente no planificaba la película, pero hablo de algo más conceptual, ¿sabes? Es vamos a hacer esto y lo vamos a contar así, y eso es lo que estábamos haciendo. Sí, pero hemos tratado de sumar, de sumar, de poner lo mejor de nosotros. Ya, y con lo que nos hemos enrollado con esta. Me ha encantado.